El, el, tú, yo, sí, 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 tú, cuando digas, cuando quieras, y te vas luego a esto, ¿vale? ¡Bien! Yo estaba dormiendo con mi novia y luego escucho mucha gente chupir con las escaleras, yo tenía miedo, pensaba que algo, mafia o algo ha venido... y luego escuchaba policía a calmar, a relax. ¿Vosotros qué penso? Bueno, yo qué sé, no hay confianza, no puede decir nada, cada uno que tiene su cabeza, yo qué sé... Tienes algo sacré o yo qué sé yo. Bueno, eso es lo que ha puesto algo peligroso. A mí también no estoy contento. Tengo miedo de todo. Venimos aquí para buscar la vida, para trabajar, ayudarnos a la familia. Y la gente aquí viene a hacer... ¿Vosotros ya vais a...? ¿Esa? ¿La que está vacía? Sí.